Un Cristo que nos cuenta una parábola tan terrible de la suerte que se transforma del rico y el pobre en esta vida y en la otra, no es un puentecito que Cristo contaba para endulzar los oídos de hace 20 siglos. Es la amonestación seria de un Dios que nos dice para qué nos ha creado y cuál es el uso que hay que hacer de las cosas. Y este es precisamente el tema de esta homenía de hoy, el recto uso de los bienes que Dios ha creado. Camina por las calles sin horizonte, deseando las migajas que caen de la mesa. Los perros lamen las llagas de su cuerpo desnutrido, no tiene techo ni cama, solo un pedazo de cartón. Y cae la noche, el frío es intenso, la sala quiere dormir y nunca despertar. No encuentra futuro, no tiene esperanza, la sala quiere estar donde se encuentra Brown. Tuve hambre y no me diste de comer, estuve sediento y no me diste de beber. Anduve desnudo y vestido no me diste, al pequeño y al débil nunca le defendiste. Cuando fue eso, no nos dimos cuenta, decía al Señor, el rico emulor. Mata al mensajero, tome los míos, para que al morir, lo termine como yo. Por qué hacen tantos sacrificios en mi honor? Ofrenda sin sentido, no quiero más Sus manos están marchadas, por escándalo y maldad Por eso en sus horas antes, no los voy a escuchar Largan sus almas, busquen la justicia Aprendan a hacer el bien, digan o dañan el mal Escuchen las voces de los profetas Su muerto resucita, tampoco queda Aprendan a hacer el bien, digan o dañan el mal